Música Mi nombre es Segundo Pardo Ulloa, soy de Puente Nacional Santander Nos encontramos aquí en el sector Puente Guillermo, esto es del municipio de Puente Nacional Entre la carretera que va de Puente Nacional a Zahoyá Este es el sector donde el puente, donde hace una curva a 90 grados la carretera Porque el puente quedó, un puente muy corto, el puente no lo hicieron como debe de serlo Aquí es donde quedan todos los accidentes, como ustedes ven acá Las mulas y los vehículos pesados bajan desde Zahoyá, Garavito Hasta acá esta Puente Guillermo es sola bajada y bajan y calientan frenos Al llegar acá a esta curva de 90 grados donde está este puente sobre el río Suárez Como ustedes lo ven, miren como es este muro Este muro está partido porque aquí llegan las mulas, los camiones, los carros pequeños Se estrellan y van a caer al río Aquí juntamos unas fotografías de múltiples accidentes que han habido aquí en este sector Y que en vías y la ANI no le han parado olas a esto Esto ha sido un problema desde hace rato, desde cuando esta vía se pavimentó Hemos tenido problemas, muchos accidentes, esto ha cobrado muchas vidas Como ven ustedes en el sector no tenemos una pista de frenado Que es lo mínimo que podría hacer en estos momentos sin vía y la ANI Para minimizar toda esta mano de problemas de estas muertes que han habido acá En el sector Puente Guillermo del municipio de Puente Nacional Como ven ustedes en las fotografías de apoyo vemos como ha roto los muros Mira estas varillas gruesísimas, las ha hablado y las ha partido Las mulas con la velocidad que vienen por el freno caliente y pasan derecho Es una denuncia que estoy haciendo Apoyados en el Canal Caracol En el programa El Periodista Soy Yo Para que tomen cartas en el asunto a los amigos del Canal Caracol Que vemos en muchas partes del país Donde participan en este programa tan importante Que llega a todos los rincones de la geografía colombiana Y ayudan para que las entidades que tienen que ver con los problemas que tienen las comunidades Solucionen Porque en las manos del gobierno nacional En las manos de la ANI En las manos de INVIAS Está solucionado este problema gravísimo Que queda acá en Puente Guillermo Del municipio de Puente Nacional Esta es una curva donde Usted toma Al tomar la curva La hace a 90 grados Esto está a 90 grados la curva Entonces, claro, el carro viene con los frenos calientes Y acá el carro no alcanza a bajar velocidad Y como vemos en las fotos de apoyo Como ya lo dije Tenemos múltiples accidentes Ahí vamos a colocar una foto de apoyo Para que el gobierno nacional A través de la ANI EnVIAS Solucione este problema Soluciones que están en las manos de ustedes Entonces, para El Periodista Soy Yo Segundo Pardo Yoa de Puente Nacional Estoy haciendo esta denuncia pública Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.